Sabe mal porque son una oportunidad de conseguir tres puntos que se escapa, un partido en casa perdido, pero bueno, esto no para, el jueves tenemos otro partido muy importante y ya estamos centrados en conseguir los tres puntos ahí que nos haría encargar bien la liguilla. Bueno, siempre le das vueltas, sobre todo cuando no consigues ganar, le das todavía más vueltas de lo que podía haber sido, pero como he dicho antes, esto no para, esto sigue, hay que seguir en el próximo partido, que es un partido muy importante, que tenemos que hacernos fuertes en casa, volver a tener la portería cero y ganar para tener opciones ahí en la Europa League. Se lleva bien, es la ilusión que teníamos la temporada pasada, poder tener partidos cada tres días, lo que te he dicho antes, no te da tiempo a pensar en lo que has hecho, en lo que ha salido mal, a lo mejor en el partido con el Madrid o lo que podría haber sido, y te da pie a que cada tres días tienes otro partido, otra final, otro momento para ganar y es lo que hay que hacer. De no conseguir la victoria, bueno, se puede dar una situación ya de que cada partido sea una final, entonces lo que hay que hacer es ganar el partido, ponernos en una buena situación y conseguir los puntos en casa, que es lo que tenemos que hacer cada partido. Ganar el siguiente partido y luego si los últimos pueden ser ya con la clasificación hecha, mejor, porque luego llegar a los últimos partidos jugándote la cara o cruz puede salir cruz.